Muy buenas tardes mi gente, llegó la hora y durante toda esta semana vamos a conocer a las chicas participantes a Señorita Juventus 2014. Mediante una serie de preguntas, algo chuscas, tienen que ver con su escuela, pero bueno, ¿para qué les cuento más? Acompáñenme a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy atentos! Durante esta semana les presentaré a las 7 bellas participantes por el título de Señorita Juventus 2014, donde simularemos la etapa de preguntas en un certamen de belleza, a través de preguntas atrevidas, chuscas y para conocer más sobre ellas. Nos encontramos ahora con esta primera participante. ¡Hasta la próxima! 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 Oglamadaí Moreno Iturbide cuenta con tan solo 17 años de edad, poseedora de una bella sonrisa, mide 1 metro con 71 centímetros, pesa 53 kilogramos y su color preferido es el coral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es el momento de conocer a la segunda participante de este bloque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!